La Universidad Autónoma Metropolitana, a 10 años de creación de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Unidad Coajimalpa, fue acreditada por cubrir todos los requisitos de calidad educativa. Esta distinción fue otorgada por la Asociación para la Acreditación y Certificación en Ciencias Sociales. En entrevista a la doctora Margarita Espinosa Meneses, coordinadora de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, comentó que la asociación evalúa indicadores relacionados con académicos, alumnos, plan de estudios, vinculación, equipamiento e infraestructura. Específicamente aquellas áreas que sirven para la formación de un estudiante en comunicación, como es este estudio, como es la cabina de radio, como es el laboratorio de fotografía, software. Dentro de esta evaluación enorme, también se consideró el hecho de un seguimiento a los egresados, sus trabajos, cuestiones específicas de los alumnos, cuánto tiempo llevan para concluir sus créditos, la manera en que el maestro funge, a su vez como asesor y como tutor. Uno de los indicadores refiere a la plantilla docente. La doctora Espinosa habló de la experiencia de los académicos dentro de la docencia y la investigación. Somos 22 docentes titulares más 5 técnicos académicos. De esos 22, tenemos 15 doctores y 7 maestros. Tenemos 6 que pertenecen al SNI y un profesor más que está en el sistema de creadores. Varios de ellos tienen alrededor de 20, más de 20 años dando docencia y amplia experiencia dentro de la investigación, dentro de la publicación de libros, de artículos, como ponentes, como conferencistas. Es una planta con amplia experiencia dentro del campo de la comunicación. La licenciatura cuenta actualmente con una matrícula de más de 380 estudiantes. Espinosa Meneses indicó la importancia de los conocimientos con los cuales los egresados concluyen sus estudios. Que sean analíticos, con un pensamiento crítico, sensibles de las problemáticas sociales. Desde otra perspectiva, que tengan todo este conocimiento teórico, metodológico, que sepan hacer prácticas, que sepan aplicar ese conocimiento, que conozcan todos estos procesos de interacciones comunicativas, los soportes comunicativos, todo el contexto social, económico que incide en una cuestión comunicativa y que ambas, toda esta cuestión de pensamiento crítico y de conocimiento y aplicación de conocimiento, lo utilicen para resolver, coadyuvar a los problemas que tiene esta sociedad. La coordinadora de la carrera comentó sobre las áreas terminales y de la modificación al plan de estudios. Llegamos a la conclusión que estas cuatro áreas con las que contamos, que es comunicación educativa, comunicación política, comunicación organizacional y comunicación de la ciencia, son realmente importantes y que le dan además a nuestros egresados un perfil que en otras universidades no lo tienen como tal. Si nosotros queremos que esta licenciatura tenga profesionistas que sepan el manejo de las tecnologías, entonces debemos enseñar a investigar y analizar las grandes cantidades de información que hay en las redes sociales. Entonces, sobre todo la actualización, las modificaciones van hacia esas OEAs. Universidad Autónoma Metropolitana, Casa Abierta al Tiempo.